¿Hace cuánto tiempo que está usurpado y desde hace cuánto que les venden a través de las redes sociales las vacas? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Lamentablemente no pudo estar mi esposo porque está haciendo una asesoría, es veterinario. Pero bueno, yo me acuerdo bien y viví toda la historia, así que puedo contar bien la situación. El campo está usurpado hace más o menos un año que no podemos entrar a nosotros. Pero de esta gente hace bastante más tiempo que estamos padeciendo sus problemas. ¿Cómo surgió todo? Porque estamos hablando de gente que trabajaba en el campo y después se apropió del campo. Claro, claro, claro. Nosotros en el 2018 perdimos el tambero y que había traído a estas dos mujeres. Una mujer que la tomamos como tambero después, que nos pidió el trabajo y a otra señora. La quisimos poner en regla como para hacer por tres meses y dijimos, bueno, está bien. Parecía que andaban bien, conocían el tambo. Y después empezaron a llegar, le pusimos que nos hagan la parte formal, no querían firmar el contrato, bueno, un montón de peripecias más. Se metieron más personas. ¿Me escucha bien? Sí, sí, adelante. Ah, se metieron más personas, como 14 en total. Y después ya fue una batalla campal, no se podía resolver la situación. Un montón de delitos, esta gente de todo tipo en la comunidad. El fiscal nos pidió que la sacáramos del pueblo porque no se podía sostener más. Habían tenido problemas con todo, con la policía, con hombres, con explotación en su cuerpo. Y hacían videos, un montón de cosas. Pasamos de todo, quisimos sacar la hacienda del campo porque dijimos, bueno, nos van a envenenar la hacienda, que nos amenazaban con eso. Nos disponemos a sacar la hacienda porque también te las querían mandar a la ruta para que haya un accidente. Nos disponemos a sacar la hacienda y el primero de noviembre del 2019 ya no pudimos entrar más al campo. Ojo, que se trajeron porque sacamos una parte de la hacienda, pero la otra, que quedaba en un campo arrendado a 2.000 metros, se la trajeron para el campo y después ya no pudimos entrar más al campo. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? ¿Cuántas vacas? ¿Y qué está pasando ahora con esos animales? Antes eran más o menos 100, 80 y pico que las llevamos. Las vacas que quedan ahora son 21 vacas preñadas, quedaban preñadas, por eso no se podía llevar en ese momento. Dos toros, chanchos, ovejas y terneritos. Eso quedó adentro del campo que ellas se las adueñaron. Otra denuncia más, cuando vamos a hacer la otra denuncia de estas vacas que se habían adueñado estas mujeres, nos hacen una denuncia de, con una puesta en escena terrible, una denuncia de trata de personas ahí en el campo. Llamaron a la UATRE, llamaron a la Policía Federal, hicieron toda una movida, no sé cómo les creyeron, arruinaron la casa, que la casa es de una tía, del tío de mi esposo, que la criaron a las chicas, que la tuvieron toda la vida impecable, la arruinaron, la destruyeron, y pusieron esta, les digo, esta puesta en escena para que nos sigan a nosotros. Fuimos cuatro días en Bahía, detenidos, gracias a la doctora Marrón, al doctor La Silva, a los jueces y al doctor Járquez, que es sumamente agradecida, salimos, salimos sobreseguidos y con falta de mérito y de pruebas, pero seguimos con esta gente en el campo, con una restricción, con ellas. Ahí me quiero detener, perdón, ahí me quiero detener, María Eugenia, porque usted dice, seguimos con esta, usted dice, tenemos una restricción, es decir, que ustedes no se pueden acercar al campo que es de ustedes, es decir, tienen una restricción para acercarse al campo porque están... Claro, la restricción es contra esta mujer que me hace esta denuncia. Claro, pero están en el campo. Que se vaya a su casa, ¿me entiendes? Claro. Ellas se volvieron al campo y no salieron nunca más, se quedaron instaladas ahí y no pudimos sacar la hacienda a otra parte de la hacienda. ¿La justicia emitió alguna orden de desalojo? El 27 de septiembre se presentó una orden de desalojo, una presentación, pero ahí quedó eso. La gente sigue vendiendo los animales por Facebook, venden la leche, promocionan las vacas, hacen todo lo que se imagina por Facebook. La última. Las tranqueras. ¿Y cuántas vacas le vendieron más o menos? Mire, nosotros desde que estamos con esta gente, 17 vacas primero que nos enteramos que cuando el fiscal del pueblo nos avisó que esta gente teníamos que sacarlas, 17 vacas ya perdimos. Después sacamos la hacienda y ahora que tengo estas 21 vacas con todas premiadas serían a razón de 48, porque si cada una tuvo un hijito, imagínense más los terneros, más todo, debe haber 50 vacas que faltan. Y eso, para entenderlo, en dinero, ¿cuánto sería? Aproximadamente. ¿Cómo? Un cálculo en dinero, ¿de cuánto sería el perjuicio? ¿Cuánto sería en dinero? Sí. No, no, no sabría decirlo, pero imagínense que ellos publicaban las vacas, cada vaquita la publicaban a 15.000 pesos, para que se las remataban. Para venderla, claro. Para venderla rápido. Sí, 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 entiendo, para venderla rápido y hacerse del dinero, ¿no?